El edificio de la ciudad 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 El caparazón está compuesto por 24 perfiles de acero A intervalos de 15 grados y cubierta por más de 3.000 metros cuadrados de cristal Para acceder hasta la parte superior de la cúpula Se encuentran dos plataformas Una que asciende y la otra que desciende Que del suelo al techo son 40 metros de altura El sistema de calefacción y suministro energético Es una combinación de energía solar Utilización de reservas de agua para calentar o enfriar el edificio Y de ventilación mecánica De esta forma el Reichstag es autosuficiente en un 82% E incluso suple de energía a otros edificios públicos vecinos Convirtiéndose en un ejemplo de arquitectura sostenible La reforma de Foster Cumple las funciones requeridas sobre el tema medioambiental Siendo este fundamental en las bases de la obra Cumple las funciones requeridas sobre el tema medioambiental